Buenos Días Buenos Días Buenos Días les quería comentar verdad que este proyecto es un proyecto nuevo en esta zona dado que hemos visto la necesidad de la gente de contar con un centro de rehabilitación porque este centro trae mucho beneficio a la comunidad este proyecto nació primeramente en Matiguaz el licenciado Juan Francisco Sosa Mairena y mi persona fundamos en el 2013, el 15 de octubre el primer centro de rehabilitación en esa ciudad y pues ha llevado gran desarrollo al municipio de Matiguá viendo que este proyecto ha sido de mucho beneficio para la zona y que es un poco complicado ir de la parte sur, digamos en este caso arriba hasta la parte norte, digamos de Matiguá decidimos reabrir un segundo centro con el licenciado Juan Francisco Sosa entonces estamos en ese segundo proyecto verdad que cumple con las mismas normativas que tiene el centro de Matiguá y pues contamos con el apoyo de la dirección del centro de Matiguá es una misma cosa, una misma atención y un mismo beneficio para la comunidad 10 años cumple este centro desde haberse inaugurado allá en Matiguá y imagino que ahora 10 años después nace esta nueva oportunidad allá en Rivas para llevar a cabo este proyecto obviamente esto está, por el nombre pues, vamos a entender que está muy cercano a lo que o mejor dicho en la playa, el astillero y me imagino que obviamente desde ya está aperturado o no ha aperturado ya está abierto, ya está aperturado ok, las personas, esto está no solo para las personas que viven en Rivas obviamente estamos hablando de que todos aquellos sectores anedaños también ahora pues, para los departamentos cercanos para poder llevar a un familiar y poder llevar también a cabo un proceso de salir de una adicción y el poder empezar de una manera adecuada su cotidianidad en el día a día y en la vida ¿a cuántos han atendido? hay una estadística más o menos que han atendido en el centro desde su fundación en Matiguá imagino que esto también crea muchos testimonios a la vez la base fuerte de cómo ustedes trabajan para poder ayudar a las personas y con ese mismo background, con ese mismo perfil ustedes abren este nuevo lugar allá en el astillero si, casualmente el domingo que pasó estuvimos ahí en la celebración del décimo aniversario del centro de Matiguá y actualmente en este mes tiene 320 internos y han pasado más de 4.900 internos en estos 10 años se han recuperado muchos compañeros ahí que han vuelto a la sociedad, han vuelto a su familia han vuelto a sus trabajos es decir, realmente fue un día muy emotivo, muy bonito y vale la pena trabajar en un proyecto como este muchas gracias mi estimado Álvaro ahora mi estimado Álvaro, coméntenos, porque muchas veces la adicción creen que es algo, no le llaman adicción al hecho de poder llevar a cabo una acción o una actividad que piensan que le hacen bien porque se sienten bien o porque salen de una situación o un aspecto de su vida en el cual no quieren estar tristeza, depresión, angustia y por eso consumen, sea cual sea la sustancia o por eso lleva a cabo una actividad también que para ellos le hace sentirse bien cayendo esto en algo que no pueden luego salir háblenos por favor acerca de la adicción y como ustedes trabajan para poder recuperar a ese ser humano de manera integral si, la adicción es una enfermedad o sea que pasa de ser un placer el cual se adquiere a veces por amigos de consumo por identificarse en el grupo y luego por comportamientos normales entre comillas de nuestra sociedad en cuanto a celebraciones y de manera de pasar alegre entonces, pero una vez que la persona entra en ese mundo de las adicciones los multifactores son muchos y no todos tienen la misma resistencia digamos a no sucumbir en las drogas por lo tanto lo mejor sería evitarlas pero bueno, una vez que la persona consume eso va generando problemas a nivel cerebral, químico y a nivel emocional, psicoemocional entonces, convirtiéndose esto ya en una enfermedad desde ese punto de vista como enfermedad pues esta enfermedad pues esta enfermedad también está siendo tratada por los síntomas que genera esta enfermedad entonces, como es un hábito que se va adquiriendo y que luego el sistema, el cuerpo va demandando a la persona se le hace muy difícil salir de estos problemas no solo es un tema de que si quiero es un tema también de someterse a un régimen de cambio de hábitos que es lo que nosotros hacemos en el centro todos los centros pues tienen este enfoque y en nuestro caso el hecho de estar cercano al mar nuestro centro está a la orilla del mar nuestra metodología es digamos con un enfoque holístico nosotros tratamos a los internos desde los aspectos físicos, mentales, emocionales y ambientales entonces, el hecho de ir creando hábitos nosotros le llamamos psicoeducativos procesos psicoeducativos donde queremos que ellos vayan reintegrándose con ellos mismos y con el contacto de su entorno porque si nosotros vemos los comportamientos de la persona que consume poco a poco está sumida en eso al inicio es social no se pasan alegres se toman un trago consumen alguna droga y eso los hace estar insertos en un medio entre comillas alegre pero ya luego su mundo gira alrededor de la sustancia adictiva es su novia, es su esposa, es su mamá, es su hermana son sus hijos o sea, ya no pueden responder y todo los llama al consumo entonces empieza un proceso de reeducación de desaprender y es lo que nosotros hacemos en el centro desde cómo aprender nuevamente hábitos de conducta, de comportamiento, de salud porque muchos terminan siendo como zombies y bueno, nosotros vemos que hay tipos de drogas que son totalmente desbastantes Intercentro que menciona y obviamente esto va basado también en la experiencia que ustedes han venido desarrollando a lo largo de estos años y cómo lo han venido aplicando muchas veces cuando una persona ingresa a un centro ingresa pues forzado, obligado o ya con la última desesperación porque ni él mismo se entiende porque nunca lo ha aceptado pero el proceso de recuperación también es el poder darse cuenta de tener todas estas herramientas que usted hacía mención para aplicarlas en el día a día cuando salgan del centro por ejemplo, cuántas o mejor dicho, qué tipo de modalidades tienen ustedes dentro del centro porque hay familiares de que muchas veces no aceptan también que su mismo familiar es adicto entonces prefieren como que si fuese un colegio lo van a dejar y lo van a traer pero no permiten de que la terapia sea más intensa que sea de manera de internado que entra por un tiempo prudente que puede ser de un mes a seis meses más en dependencia de cómo es la terapia y el recibirlo luego o sea, este trabajo como es y para ayudarle al paciente porque en sí es un paciente porque es enfermo la persona es enferma por una acción y ayudarle a la familia que también te enferma por lo mismo sí, bueno usted mencionaba algo que quiero resaltar y es el tema de las herramientas precisamente nuestro propósito es que ellos salgan con las herramientas que le permitan volver a su casa volver a su entorno porque yo les digo que ellos van a salir con unos anteojos muy diferentes y que los que salen diferentes son ellos no la familia no el mundo es correcto no la familia no el barrio no la sociedad los van a tratar igualmente afuera van a sentirse menospreciados o sea ese sentido que nosotros trabajamos en cuatro meses nosotros tenemos el programa de cuatro a seis meses y cómo es ese proceso entonces la primera parte es la de adaptación nosotros los recibimos pueden pasar hasta 72 horas acostados le llevamos hasta el cuarto su comida o sea los mimamos los consentimos en esos primeros tres días a veces puede durar hasta una semana esa es la primera parte de la aceptación una vez una vez que ellos han aceptado y que ya sentimos que están integrados entonces nosotros pasamos a la segunda etapa que es el reconocimiento ya entonces ellos se reconocen y se miran en ese proceso ahora nosotros debido al lugar que lo es ideal nosotros tenemos estas terapias de salidas de bosque de salidas a caminar de pesca que le llamamos terapias recreativas ¿no? y entonces y como el centro está en la comunidad del astillero y es abierto en el sentido que está abierto todo alrededor aunque hay sus medidas de seguridad el objetivo nuestro es que ellos vayan teniendo ese contacto con la población no sentirse que están encerrados llegan encerrados y luego salen a la calle no nosotros tres veces en la semana salimos a caminar vamos a al bosque que está cerca vamos a los manglares hablamos de la naturaleza hacemos oración hacemos la terapia de abrazar los árboles y el objetivo es despertar esa sensibilidad que la droga o el alcohol los ha hecho perder ¿ya? entonces vuelven a volvemos a sentirnos digamos en contacto con nosotros mismos ¿ya? entonces empieza ese proceso y ya luego va la terapia deportiva que van a pescar ahí pudieron ver la foto ya salen a pescar limpiamos la playa o sea es un proyecto completo en el sentido cuando decimos física pues porque cuidamos las horas de sueño las horas de levantarse las horas de comer es como un hotel tres estrellas en el sentido de la atención ¿verdad? o sea a tal hora hay que comer hay que comer a esa hora hay que descansar hay que descansar vamos a terapia vamos a terapia hablamos vamos a hablar vamos a escuchar vamos a escuchar nosotros nos enfocamos en esas herramientas que le van a permitir por ejemplo la comunicación asertiva ¿cómo van a tratar cuando su mamá su esposa le diga vos sos el mismo ¿cómo van a responder ellos? por lo general cualquiera nos ofendemos que no nos reconozcan todo esto nuestro proceso de mejora sin embargo nosotros le estamos mostrando a ellos que su realidad es una realidad dura las personas con adicciones sufren y bastante lamentablemente no todos podemos verlo pero si sufren entonces ¿cómo escuchar? ¿cómo escuchar la voz de la mamá o de la esposa o de la hermana preocupada y temerosa de que él vuelva a recaer? ¿cómo escuchar esa voz y no el reclamo? entonces les enseñamos la escucha activa a responder de manera asertiva a comprender a ser empáticos con la situación que vive la familia una vez que salen del centro eso es lo que nosotros pretendemos que ellos pasen a tener el rol de empatía con su familia no es sencillo sin embargo nosotros hemos visto cambios increíbles en el primer mes es más en la primera semana ya están integrados ya están compartiendo ya están hablando de sus situaciones de sus traumas de sus duelos de sus sentidos de abandono es increíble o sea solo viéndolo ustedes podrían junto conmigo y nosotros dar testimonio esto es un proceso que muchas personas creen que es por emoción pues no es emoción esto es una decisión y es una decisión trascendental que cambia la vida de todas aquellas personas que están sufriendo de una adicción y ahora usted tiene la oportunidad de poder tener este centro el cual le va a dar toda esta guía y le va a dar la herramienta adecuada a la persona al individuo hombre o mujer igual a la familia para poder seguir adelante mi estimado Álvaro por favor invita a nuestros ministros televidentes como pueden hacer para obtener mayor información donde se pueden abocar números telefónicos hay una página web o redes sociales donde pueden conseguir mayor información para poder llevar a su familia bueno este nosotros nos hacemos publicidad en facebook ok verdad y pues el teléfono de nosotros este es el 7825 1937 pueden llamar a ese número y hora de ingreso de cualquier persona cualquier momento del día cualquier momento del día pueden llevar al familiar o al amigo al centro y lo recibimos a cualquier hora hombre o mujer bueno por ahora solo estamos recibiendo hombres ok eso es algo muy importante también saber usted puede ahorita en este instante solo son varones entonces usted puede perfectamente llevar a su familiar y el poder tener esta apertura esta ayuda y este cambio que usted requiere y necesita como familia como hogar y que también va a poder recuperar a ese ser querido amado que quiere volverlo a tener con toda la energía la gana de vivir y también sea aquel padre aquel hermano aquel amigo aquel primo aquel abuelo porque esto no tiene edad y esto tampoco distingue estatus no distingue trabajo no distingue tampoco educación en cualquiera de los estatus hay personas que están sufriendo vivir la adicción y usted hoy tiene la oportunidad de poder llevar a lo que el centro de rehabilitación el hijo pódigo playa el astilleo muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias por venir así nosotros vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados esta mañana ya volvemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni continuación no no nosotros